¡Hola! Yo soy Renata y les daremos por si se acuerdan ¡Hola! ¿Cómo andan? Nosotros nos presentamos ahora de nuevo en este video ¿Para qué? Para mostrarles todo lo que ya nos dieron en unos poquitos días ¡Qué bien! En estos poquitos días ya nos regalaron un montón de cosas, ya nos donaron un montón de cosas Así que nosotros estamos felices y nosotros solamente queremos agradecerles a las personas que ya participaron Y a las próximas personas que nos tiraron buena onda Es solamente agradecimiento y nosotros felices por este... ¡Por todo! Por todo esto, exactamente, por todos estos juguetes, por estos zapatillas, nos han regalado de todo Así que nosotros estamos felices ¡Peluches también! ¡Peluches! Y con ganas de más Así que bueno, muchas gracias, se los reagradecemos y les mandamos un beso ¡Gracias! Bueno, llega diciembre y empiezan a despertar como muchos sentimientos Muchas ganas de hacer cosas por los demás Se despierta un poco más la solidaridad Si bien sabemos que Zapala es una ciudad solidaria Pero cuando llega diciembre son muchas las manos que quieren ayudar Por eso estamos hoy con Darío y con su hija Renata Los vamos a saludar ¿Cómo están? ¡Bien! Hola, buenas tardes o buenos días, no sé Buenos días para mí Saludarlos y agradecerles por estar... Por tenernos en cuenta acá y darnos un espacio en su lugar No, agradecerles a ustedes por el hermoso gesto que están teniendo Y qué lindo, Darío, que como papá le puedas también hacer llegar ese mensaje a Renata Los niños siempre tienen un corazón noble Y que vos la puedas acompañar en esta campaña solidaria Para recolectar cosas para los niños que por ahí no tienen el acceso que tienen otros Realmente es una actividad muy linda Y me imagino que mucha gente te va a acompañar Contanos un poquito de qué se trata Bueno, esto se trata un poquito de ayudar a los demás Ayudar al prójimo Y esto es recaudar juguetes para los chicos que realmente no tienen o no pueden Que los papás se ha complicado con esto de la pandemia Con su trabajo Y que han perdido el trabajo mucha gente Y bueno, y cosas así Entonces la idea de nosotros surgió de juntar juguetes También la idea primera era juntar juguetes Y regalarle a los chicos Hoy se amplió tanto Que hemos recibido ropa Estamos recibiendo ropa, zapatillas El otro día recibimos una cuna Una cuna Y como dijiste vos Es lo que nosotros creemos que le podemos dejar a nuestro hijo Los valores, ¿no es cierto? Y ojo que yo estoy aprendiendo mucho de ella también No es que yo le enseñe a ella, porque en realidad esta idea No es que salió de papá No, no, la idea fue en conjunto Fue algo que salió hace mucho tiempo atrás Por la pandemia no lo pudimos hacer Hace dos años por lo menos La pandemia nos frenó que la idea ya estaba Y bueno, este año que se puede hacer las cosas Dijimos, bueno, vamos a traerla de nuevo Vamos a ver si se puede La idea siempre estuvo Y la verdad que contento Porque mucha, mucha gente está acá con nosotros Colaborando Atrás hay mucha, mucha gente Aunque no parezca Y estamos felices Nosotros felices Muy bien La verdad que los veo felices Y te veo feliz, Renata Por esta actividad que estás llevando adelante Y cuando se inician este tipo de campañas Demanda mucho tiempo Así que vos tenés mucho tiempo Para recibir relaciones Para comunicarte con la gente Sí Y a veces me sobra el tiempo Así que es muy Es una buena idea para usar en mi tiempo Porque tengo todo el tiempo al mundo Una idea Y eso Renata, ¿nos puedes contar cuántos años tenés? Tengo ocho años Qué lindo Y vos, ¿a vos cómo se te ocurrió esta idea también Para poder llevarla a cabo con tu papá? No sé si nos ocurrió a los dos de locos, ¿no? Viste por ahí quizás algún niño que necesitaba algo Y te dieron ganas de ayudarlo Algunas veces Algunas que otras Nosotros con Renata siempre colaboramos para La Peña de Boca, por ejemplo Que los chicos siempre andan todo el año Ellos se mueven todo el año Y bueno, entonces siempre eso Lo tenemos ya hace muchos años Que siempre colaboramos Y Renata también Como que se nos prendió un poquito la lamparita De ayudar de otra forma Y la verdad que nosotros estamos felices Buenísimo Bueno, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Para acercarle donaciones Eso es, mirá Como no había nada Había armado algo chiquito Como para juntar juguete Y después fue creciendo tanto, tanto Y que se nos quedó chico esa parte Que uno no la sabía manejar Pero bueno En mi Facebook personal es Darío Aguer Mucha gente me conoce Y después el número del teléfono Es el 2942 51 46 44 Me llaman ahí Y nosotros pasamos a buscar Porque la idea es que nosotros Nos saquemos una foto Con la gente que nos colabora Y después al final hacer un videito Porque en realidad nosotros Con toda la gente que participó en esto Claro, para que nosotros Si bien somos los que vamos a ir a llevar el regalo Después ellos son los que realmente nos dieron una mano a nosotros Para regalarle una sonrisa a un niño ¿No es cierto? Es un trabajo en conjunto Un trabajo en conjunto Que nosotros después al final También le queremos regalar algo a esas personas Porque nos ayudaron un montón Bueno, la verdad que una sonrisa de un niño Es vale oro Y cuando uno tiene hijos Como vos Darío Que podés ver la sonrisa y la felicidad de Renata Me imagino que te conmueve aún más Sí, nos conmueve aún más Es más Tengo un hijo que es preadolescente Que tiene 15 años Y viste que ellos tienen esa de No, que me daba vergüenza Que esto Así que No le dije nada De que participe Él sí nos ayuda Desde atrás nos ayuda Pero no le dije nada Disfrazarse Y bueno, surgió la idea de él Ahora que se quiere disfrazar Así que quiere estar con nosotros Y la verdad que Yo como padre chocho Porque un niño de 15 años Que como está todo hoy Con el tema del bullying De todo Y que él quiera participar Yo la verdad que me puse feliz Cuando me dijo Sí, papá Yo quiero estar disfrazado Y feliz Uno más Bueno, la Navidad De diciembre Todo esto Genera un poco también eso Nos hace perder el miedo Y genera la sensibilidad en el otro Exactamente Sí, sí, sí Es más Hay mucha gente que Que me dice No, yo lo tenía ahí Se le iba a regalar a tal persona Pero Y no quería participar Porque quiero que sea Y le estamos robando sin querer Le estamos robando Muchas fotos A mucha gente Que no quiere participar Quiere ser anónima Pero no No, no porque No, porque Tienen que mostrarse Porque participan Se tienen que mostrar Porque participan Con una idea Con una pequeña idea Y sensibiliza a todo el mundo Bueno, me encantó Charlar con ustedes Me encantó Renata Sos hermosa Te felicito también Por este trabajo Esta dedicación Que le estás poniendo a la campaña Y seguramente Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Sí, les avisaremos ahí Como para que nos ayuden Después más adelante Vamos a decir Bien en qué barrio Vamos a pasar Queremos pasar en todo Esto es antes de Navidad Los regalos Sí, es el 22, 23 Ahí también lo queremos hacer Bien cerquita Para que se sienta bien La parte de Navidad Bien navideño Porque tiene que ser así El 22, 23 Me encanta Sí Me encanta Bueno, que tengan mucho éxito Y sé que va a ser una campaña Que no solamente Le van a llenar el corazón A los demás Sino que se van a llenar Los corazones de ustedes Como familia De mucha felicidad Así que Gracias por este ratito Y charlar con nosotros Muchas gracias Gracias a vos Y saludo a todos Y mañana los esperamos Acá No sé a qué hora En la inauguración del Pinito Vamos a estar A las 22 A las 22 Vamos a estar con Renata Y mi otro hijo Así que los invitamos A todos a participar Y va a estar Papá Noel ahí Ok, gracias Chau Chau